hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras y más imágenes de transformers masterpiece mpg train bot jetsu y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver el modo alterno de este jetsu y como pueden ver es un tren de pasajeros japonés clásico como ustedes pueden apreciar y bueno bueno ya capo moverlo precisamente en su modo robot bueno ya capo moverlo en un comparativo con otro tren bot también en modo robot y bueno y esa eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao